Hola, Goyo y yo tenemos en nuestro compartimento secreto de guiones literarios una historia que más que una historia es una pregunta. Bueno, son miles de preguntas. Fíjense ustedes, Goyo por ejemplo sueña con ratones con sabor a aceituna verde, las pequeñitas que son las que a él le gustan. Yo sueño con fantasmas de vivos o de muertos y a veces sueño con la soprano Jesse Norman. Miren, no me pregunten por qué, pero es de verdad. Yo sueño con esa señora de vez en cuando. Ahora bien, ¿con qué o con quiénes soñarán los robots? El estadounidense Philip A. Dick escribió todo un libro que lleva precisamente ese título. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Nos dirán algunos, qué tontería de pregunta. Ah, pero sepan que hasta el director de Hollywood Ridley Scott hizo dos películas basadas en este libro. Blade Runner, la famosa película que salió en 1982 y la continuación que se llama Blade Runner 2049. Pero a pesar de que hayan visto la película o las dos películas, les voy a dar cinco razones por las cuales Goyo y yo creemos que vale la pena leer este libro. Soy Mauricio Arroyave y él es Goyo Marcelo Avioneto y les damos la bienvenida al Ojo Nuclear, un espacio para lectores biológicos. Primera razón para leer este libro, la historia misma de la novela, que es muy compleja y muy distinta, pero mucho a la que vimos en la película. Es más o menos así. Una historia después de una terrible guerra mundial terminal, de esas que tanto estamos empeñados en hacer realidad en los últimos días. Bueno, pues esa guerra logró tal cantidad de daños que las ciudades quedaron llenas de un polvo cósmico y basura tecnológica. Los humanos entonces son estimulados a huir a las colonias que hemos establecido en Marte, principalmente y en otros planetas. Y las familias huyen acompañadas de unos androides o unos robots con una composición biológica muy especial y una mente artificial que están diseñados para el servicio de esos humanos. Pero los pocos que se tuvieron que quedar aquí enfermos y despreciados quedaron con tal sensación de soledad que tienen que buscar la compañía de animalitos o de mascotas que se vuelven un símbolo de prestigio, pero sobre todo la posibilidad de experimentar amor. Lo único que creen los humanos los diferencia de los androides. Pero los animales reales son tan costosos que tienen que sustituirlos por robots o por ejemplares eléctricos. Pero hay más. El libro habla de una filosofía religiosa creada por el autor, el mercerismo, que permite a sus seguidores en el libro, mediante un artilugio eléctrico, escribir un código específico y programarlo a usted para sentir ciertas emociones o experimentar empatía con la humanidad. La historia de este libro tiene lugar en San Francisco y nuestro protagonista se llama Rick Decker, que es un cazarrecompensa. ¿Qué es esto? Roy Batty. Probablemente el liderazgo. Bueno, en realidad es un tipo mediocre que sufre por una muy mala relación matrimonial y por haber perdido a la oveja que tenía en su cuidado como mascota. Este hombre queda encargado de eliminar a unos androides altamente sofisticados que escaparon de Marte y que llegaron aquí a la Tierra a organizar una revuelta. ¿Se parece al argumento de la película? Bueno, en algo, pero solo en algo. Aunque en la película hay más acción, hay efectos y una música bellísima de Evangelist, la película toma rumbos muy distintos a los del libro. Eso sí, a veces, hay que decirlo, la novela se hace pesada, lenta y predecible. Segunda razón para leer el libro. ¿Por qué esta novela existe a pesar de que quisieron desaparecerla? ¿Y quiénes? Pues los productores de Hollywood. Le ofrecieron un montón de plata a su autor para que no publicara el libro y en cambio les dejara la historia para que ellos hicieran la película e hicieran lo que quisieran. Bueno, Dick, que era un autor que escribía para mal sobrevivir, se resistió y sacó su novela. Así que este libro, pues, es un sobreviviente. Bravo, guerrero. Tercera razón. Esta es una obra cumbre del género de ciencia ficción y es así por las preguntas y por las reflexiones que plantea. ¿Qué nos hace ser humanos? ¿Serán los androides los verdaderos enemigos de la Tierra o será el propio ser humano? ¿Será moral acabar con algo a lo que nosotros le dimos algún tipo de vida y que luego se vuelve independiente de nosotros? Pero además, hay otra cosa. Ahora que parece estar tan de moda tener sexo con muñecos plásticos, aquí hay un par de preguntitas para pensar. Por ejemplo, nuestro protagonista muere por las androides. Cuarta razón para leer este libro. El mundo literario de Philip K. Dick. Un genio que, aunque murió, con afugias económicas, sus relatos le han servido de inspiración a Hollywood. ¿Ustedes recuerdan películas como Minority Report, Paycheck o Scanner Darkling? Bueno, se basaron en novelas suyas. Escribió esta obra en 1968 y realmente se anticipó a muchos problemas que la humanidad esté viviendo o puede vivir en un futuro no tan lejano. Amo la literatura escrita por seres marginales y aporreados, por los excluidos, por los contraculturales, porque hacen literatura sin concesiones. Y he aquí un artilugio, un libro creado por un tipo suicida, drogadicto, un tipo que escribía aunque sabía que no iba a vender y que decía que podía hablar con su hermana muerta cuando tan solo era un bebé. Un plato fuerte, ¿verdad? Quinta razón, los amantes de los animales y quienes valoramos el medio ambiente, la paz y la empatía, como Goyo y yo, pues tenemos aquí una reivindicación de eso en lo que creemos. Todo ese mundo deprimente que nos presenta la novela solo tiene una luz, el amor y la solidaridad. Muchas gracias por suscribirse al Ojo Nuclear. Activen esa campanita de notificaciones para poderles informar cuando tenga un material nuevo. Y entren a mi página web, es muy fácil, que es el ojonuclear.com, donde están todas las reseñas de los libros y hay muchos textos más para descubrir. También los quiero invitar a que en Canal Capital, en las plataformas de Canal Capital, sigan mis recomendaciones de novedades literarias en Lee Bogotá. Me pueden seguir en Instagram, el ojo nuclear o en Twitter, maurarroyave. Oye Goyo, yo aquí pensando... ¿Eres acaso un gato eléctrico? ¿Cómo así? ¿Tú crees que yo soy un androide? ¿Tú crees que yo soy un yroide? 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 ¡Gracias!